Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Cristian Serrano Abaldon y una noticia que tengo es que cambian la fecha de lanzamiento del PS 2014 para el día 19 de septiembre en vez del 30 de septiembre. Así que ya sabéis, el día 19 sale a la venta pero el día 18 lo tendré antes y subiré los primeros gameplays del PS 2014. Y ya está, un saludo, hasta luego.